Si el amor se acabó, ¿quién vendió a qué debo el honor? ¿Quieres ver qué debo? Solo juntan los recuerdos para querernos con el Dios. Si ya no sientes lo que siento, conocernos fue un lamento, pero si acaso eso no es cierto. Y si tú sientes que el volver se antoja, y si en tus noches sin querer me nombras, te confieso que hoy oré por ti, una y más, más de una vez debemos pensarlo antes de partir. Si el amor se acabó, ¿quién vendió a qué debo el honor? ¿Quieres ver qué quedó? Solo juntan los recuerdos para querernos con el Dios. Si ya no sientes lo que siento, así conocernos fue un lamento, pero si acaso eso no es cierto. Y si tú sientes que el volver se antoja, y si en tus noches sin querer me nombras, Si te confieso que hoy oré por ti, una y más, más de una vez debemos pensarlo antes de partir. Si te confieso que hoy oré por ti, una y más, más de una vez debemos pensarlo antes de partir.